Mi nombre es Ana Socino, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudié la Licenciatura de Trabajo Social y soy parte de las organizaciones y organismos de derechos humanos que acompañan a familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional y la impunidad. Como todos los 27 de agosto de cada año, los familiares convocan a la marcha nacional contra el gatillo fácil y la impunidad. En nuestra provincia, a partir del colapso del sistema sanitario, familiares decidieron no marchar y resguardar la salud de quienes participan y asisten cada año. Sin embargo, se planteó la posibilidad de realizar algunas intervenciones artísticas y utilizar las redes en su máxima expresión. Estas intervenciones artísticas se van a hacer en el día de la fecha, hoy 27 de agosto, en los espacios simbólicos y políticos, donde nacen y se ejecutan las políticas de mano dura hacia nuestra provincia, justamente el Poder Judicial, la Legislatura y la Casa de Gobierno. A estas consignas históricas se suman la consigna de aparición con vida de Facundo Castro Astudillo y el pedido de justicia por Sebastián Moro, un gran compañero que supo registrar y documentar la lucha contra la violencia institucional, acompañando a cada familiar. Mi nombre es Sabrina Carrasco, soy hermana de Lucas Carrasco, víctima de gatillo fácil de la provincia de Mendoza. Lucas fue asesinado el 14 de marzo de 2014 por Diego Domingo Guzmán Salazar, policía de infantería en ese tiempo. Creo que las jóvenes y los jóvenes somos quienes más sufrimos el abuso por parte de las fuerzas de seguridad, ya que somos bastante estigmatizados por nuestro color de piel, por nuestro lenguaje, por pertenecer a un barrio o simplemente por exigir que nuestros derechos se cumplan. Como venimos denunciando las organizaciones, acompañando a los familiares en las calles, esta vez es una excepción. Sin embargo, sabemos que en las calles siempre vamos a estar, que estamos acompañados, que no estamos solos ni solas y que, como dijeron los organismos de derechos humanos, es nunca más. Por lo tanto, vamos a seguir denunciando, seguir visibilizando en el marco de lo que las madres, las abuelas, los expresos políticos, hijos, nos han enseñado.